Catiusca, muy buenas tardes, información en vivo. Iniciamos con la hora del Vitute, la hora de comer, la hora de almorzar, la hora de consumir el alimento de todos los días, porque por supuesto en la hora del Vitute premiamos a nuestros amigos fieles oyentes de Radio Exitosa y el día de hoy La Fragata y Exitosa se unen para poder premiar con un delicioso dúo marino a todos nuestros amigos los taxistas. ¿En dónde estamos? Atención amigos, en Salamanca, Avenida Los Quechuas 258. Una vez más, en Salamanca, Avenida Los Quechuas 258, me encuentro con Ninfo Rebollar, bienvenida Exitosa, coménteme porque tenemos una mesa impresionante. Ya hemos dicho que se van a llevar, pero tenemos que mostrar al público qué pueden comer cuando vengan aquí a La Fragata. Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Fragata, gracias por visitarnos. Mira, en esta oportunidad estamos presentando acá en la mesa un ceviche clásico, que llamamos clásico porque lleva pescado y conchas negras. Acá tenemos un pulpito a la parrilla. Ese de aquí está bueno, ¿eh? Ese me encanta, es pulpo, ¿qué más tiene? Con papita, cóctel y espárragos, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un ceviche que es clásico de la casa, que es el ceviche Fragata. Es para pescado, marisco, erizo y conchas negras. Es un ceviche potente, justamente para... ¿Erizo? Erizo, por supuesto. Es la primera vez. Ahora vas a probar. Es la primera vez. Sí. Bueno, para no perder mucho el tiempo, permítame, por favor, yo sé que me estoy pasando, pero nunca he escuchado ese ceviche. ¿Él es? Ceviche Fragata. Es una creación de acá, de nuestro local. ¿Para qué le miento? Mi cara no miente. Mi cara no miente, ninfo. Ahora sí, está buenazo. Por favor, una vez más, ¿qué contiene este ceviche? Pescado, marisco, que viene a ser pulpo, langostino, calamar, erizo y conchas negras. Está impresionante. Yo quiero que vengan a la Fragata y me pidan este ceviche porque está buenazo. Ahora sí, para el frío, porque el día de hoy ha sido un frío terrible. Sí, la parihuela. También es un plato muy solicitado acá en la Fragata. ¿Cuántas horas ha estado ahí cocinándose para que salga todo el sabor? Es un plato que se prepara en menos de 10 minutos. Tenemos nuestros colaboradores en la cocina que son expertos y no se demora mucho la elaboración de este plato. Claro. Vamos ahí también. Mira, tiene calamar, tiene pulpo, langostino, pescado, cangrejo, conchas, abanico y chorros. También es un plato muy potente. Es un plato potente. Con eso estás despierto todo el día. Y ahora, por supuesto, lo que van a comer el día de hoy nuestros amigos. Sí. Bueno, estamos preparando para los amigos del volante un chicharrón de pescado y también el dúo marino, que es chicharrón de pescado con ceviche de pescado. Y así que invitamos a los amigos del volante para que pasen. Y no solo a los amigos del volante, que el día de hoy van a comer gratis como todos los días, sino también a todo aquel que quiera visitar. Una vez más, dime ubicación y todas las promociones, si es que por ahí hay. Acá tenemos las promociones de las sopas, parihuela sudado y también la pulpa de la parrilla, que justo en esta temporada de frío tiene mucha acogida. Estamos ubicados acá en Salamanca, avenida Los Quechua 258. Justamente, gracias por visitar. Y invitamos a todos los amigos, los clientes que nos visiten y puedan comprobar la exquisitez que preparamos acá. Juntamente con los colaboradores que tenemos acá, un equipo muy bueno. Muchísimas gracias, Ninfo. Y lo importante aquí son los sabores al cual tú vas a poder comer, degustar, los platillos que estamos en mesa. Esa es una partecita pequeña, nada más. Un 10% de la carta que tiene la fragata. Y aquí nada más vamos a poder obtener estos deliciosos sabores. Una vez más, ubicación. Estamos en Salamanca, avenida Los Quechua 258. Una vez más, avenida Los Quechua 258, Salamanca. Muchísimas gracias, Ninfo. Y de esta manera damos inicio a la hora del bitute. Contigo en el estudio, Katia Oscar.